La polémica fotografía de Marilyn Monroe en México En el año de 1962, la actriz hollywoodense visitó el país principalmente para vacacionar. Pero el fotógrafo Antonio Caballero cuenta su experiencia al conocer a Monroe, a quien le tomó una escandalosa fotografía. La visita de Monroe a México en febrero del año de 1962 solo se documentó en el Universal a través de un par de columnas que recuerdan a la alfombra roja. En esa misma visita, el fotógrafo mexicano Antonio Caballero hizo historia capturando una de las imágenes más polémicas de la actriz, pues logró captar que Monroe no usaba ropa interior. El fotoperiodista cuenta a esta casa editorial cómo fue el día que la conoció. El día 24 de febrero del año de 1962, de sorpresa llegó y de sorpresa cautivó a todos los presentes. La luminaria del cine norteamericano, la rubia Marilyn Monroe, su único propósito en nuestro país, descansar. Para esto, desde luego, se preparó con varios trajes de baño, que ostentan orgullosas las etiquetas Peter Pan, ceñados en forma muy elegante por el internacional Oleg Kassim para su viaje a Acapulco. México es crisol de estrellas. Lo digo porque ustedes han sabido que últimamente nos han visitado las más esplendorosas estrellas de Hollywood. Así lo dijo el pajarito indiscreto. Como ustedes lo saben, han venido a México a filmar artistas como Toshiro Mifume, Kurt Kurgens y Merle Obregón. Nos han visitado recientemente verdaderas figuras de Hollywood, entre las que resalta, con luces propias, Marilyn Monroe. Hoy, anuncio a ustedes que ayer llegó a México casi de incógnito Mary Pickford, que hace muchos años era conocida como la novia de América y que recordarán que fue una figura del cine norteamericano. Viene a México en plan de descanso, pero hay rumores de que la veterana estrella viene con las mejores intenciones de producir películas en nuestro país. Ella es una de las estrellas más ricas de Hollywood. Para hoy, se espera la llegada de Rita Hayworth. Ella viene, según dicen, también en plan de descanso. Se afirma que la popular estrella es mexicana, que su nombre real es Rita Cancino y que nació en Pachuca. ¿Será cierto? Nos acaba de visitar James Stewart y hace poco tuvimos el gusto de saludar a June Allison y Dick Powell. Además, esto se leía en la columna. ¿No será que muchos artistas cinematográficos piensan que nuestro cine está creciendo en importancia? Pues bien, fue un mexicano el que tomó la polémica foto de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe en el Hotel Continental Hilton en la Ciudad de México sin ropa interior. Sí, así como lo escuchan, sin ropa interior cruzando las piernas, sosteniendo una copa de champaña y una gran sonrisa. Así es como el fotógrafo mexicano Antonio Caballero captó a una de las estrellas de Hollywood más importantes en la historia. En entrevista con el diario El Universal, el fotoperiodista y pionero de las fotonovelas cuenta cómo fue estar frente a Monroe y cómo es que surgió esa imagen tan polémica de la actriz, quien se encontraba visitando la Ciudad de México en el año de 1962. En aquel entonces, Caballero trabajaba en un periódico enfocado en los espectáculos. Recibió la llamada de su editor, quien le informó que Marilyn Monroe ofrecería una conferencia de prensa en el Hotel Continental Hilton. Y para no perder las fotos, debía asistir al evento junto a otros dos colegas. Pero, ¿saben qué? Pasaron dos horas y nada que llegaba. Yo ya me quería ir a la casa. Estaba muy desesperado. Hasta que, finalmente, Monroe llegó por otro elevador y todos se apiñaron para verla. Entonces, Lucy Quijada, la encargada de relaciones públicas del Hotel Hilton, jaló a Marilyn, la asentó en un sillón donde habían unas cubetas enfriando una botella de champaña. Describe Caballero sobre aquel día. El fotógrafo explica que en el amontonamiento de las personas con tal de acercarse a la actriz de Los hombres las prefieren rubias, quedó sin querer justo enfrente de ella. Pues sí, como lo escucharon bien, quedé hasta adelante, hasta sus pies. Retiraron la cubeta de hielo. Monroe se sirvió una copa. Pero en un momento, descruzó la pierna y disparé la cámara sin premeditar. Así lo dijo Antonio Caballero sobre el momento exacto en el que fotografió a la actriz y captó que no usaba ropa interior. De acuerdo al fotógrafo, la actriz tenía mucho ángel, una voz melodiosa, un caminar cadencioso, y un zigzapil como nadie y una habilidad para responder de forma ocurrente y rápida a las respuestas de los periodistas. Entonces, fue que le preguntaron. Oye, ¿por qué no usas ropa interior? Y ella dijo que nunca. Solo unas gotitas de Chanel número 5 tenía mucha chispa, relató Caballero. Fue una foto que me ha dado mucha suerte. Ella nunca me demandó, por la época en la que se tomó la foto y mi educación. Yo negué por muchos años la imagen, declara el mexicano, quien hasta años después registró los derechos de autor de la polémica fotografía y dio a conocer al mundo que él era el autor de la imagen, pues algunas personas se la habían adjudicado y le habían robado el negativo. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra edición, pero te hago la invitación a que te suscribas a mi canal, le des like y actives el botón de la campanita que nos va a ayudar muchísimo. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.